... Bueno, no podía faltar, por supuesto, la sección de charcutería en las navidades del hipermercado El Eclair. A ver, esos entrantes deliciosos que van a vestir todas nuestras mesas estas navidades, Sergio, y que lleváis ya un buen trecho de campaña y yo creo que además con un éxito rotundo. Pues así es, la verdad es que este año jamones empiezan, se están moviendo mucho, también tenemos jamones en el mostrador para lonchear y luego de libre servicio envasados que vienen ya por nuestros fabricantes. Bueno, el gran despliegue de fiambre navideño es impresionante, cada año yo creo que lo incrementáis más, qué difícil elección entre tanto. Así es, este año tenemos mucha variedad de fiambre navidad, igual que todos los años, y la gente tiene que elegir lo que quiera, porque hay artículos que normalmente no se trabajan durante todo el año y solo son en esta época. Bueno, de esos artículos también, el huevo helado, me imagino que no puede faltar, y el salmón ahumado, que yo creo que es una de las cosas más demandadas. Eso es, el salmón, el paté, el foie, todo eso que normalmente no se suele consumir, se consume en esta época del año. Bueno, lo bueno es que al comprarlo ahí directamente lo que nos facilita es hacer una selección, podemos probar un poquito de cada cosa y bueno, pues eso, vestir un plato impresionante. Así es, cada uno puede elegir la cantidad que quiera, 100 gramos, 200, lo que elija, y así puede tener una mayor variedad de productos. Cada vez nos gusta más eso de ponernos a cortar jamón, y más en estas cenas, que siempre alguien se anima, pero también si lo hacéis mal se destroza el jamón, entonces hablábamos, muy importante también, de esa parte del loncheado que no se evita, hay veces que hacer sufrir al jamón. Efectivamente, y además que a lo mejor es una pieza muy grande que no suele consumirse y se estropea, y aquí tiene la posibilidad de coger la cantidad que quiera del jamón que elija, y no hay ningún problema. Bueno, Sergio, pues a seguir repartiendo todos estos grandes productos, todavía queda mucho, pero vemos que ya hay muchísima gente que está haciendo sus compras prenavideñas, porque oye, esto es un lujo también los días antes, no hace falta esperar hasta el día de noche. De todas formas pueden venir y hacer su pedido de fiambre para el día que quieran, y nosotros lo preparamos, y ese día se lo puede llevar, el día 22, 23, cuando el cliente lo desee. Qué cómodo y qué fácil, muchísimas gracias, Sergio. Y llegamos a la parte más especial de la Navidad y más especial en estas fechas del hipermercado Leclerc, porque además lo cuidan y lo miman con muchísimo esmero, ¿verdad, Laura? Uno de los departamentos más especiales de todos. Sí, quizá de los más demandados en esta época, y no es para menos, porque date cuenta que tenemos una gran variedad de productos, una amplia selección, pasando desde los primeros meses, primera edad, hasta ya más entrada la adolescencia, quizás. Pasamos por juguetes de marcas muy conocidas, tradicionales, como Vitech, a luego otras quizá más novedosas, más punteras. Tenemos todo tipo de materiales, de productos. Bueno, y este año, ¿qué es lo que más os están pidiendo? Hay marcas, hay gamas que siguen siendo punteras, como Playmobil, Lego... De toda la vida. De siempre, siguen demandándose un montón. Y luego hay otras sagas o gamas que, aunque siempre han estado, se han ido actualizando y renovando, como por ejemplo puede ser Pokémon, Harry Potter, Star Wars, que siguen siendo muy demandadas y con los nuevos productos más todavía. Bueno, importantísimo. El catálogo está en la calle, también lo pueden ver a través de internet, me imagino. De las redes sociales también se pueden ver en la aplicación que tenemos de Leclerc. Se puede ver folleto vigente, con toda la variedad, hasta el 24 de diciembre. Bueno, una de las cosas que a mí me gusta muchísimo es que tenéis juguetes que quizá son más complicados de encontrar en otros sitios. Por ejemplo, esa gama que tenéis de camiones, de coches, un poco de colección, son impresionantes. Sí, la gama de Brugger, que son todo como heces de camiones, de coches, es muy amplia y la gente la verdad es que se sorprende porque es una marca que, aunque esté en otros lugares, aquí tenemos una colección muy extensa de ellos. Bueno, pin y pon, barriguitas, el Dragon Ball, las pistas de coches... Es que no tenéis aquí absolutamente, además, todo súper colocado, muy accesible, muy fácil. Si vienen encima al martes, pues se llevan un descuento. El martes es el día top de la semana, yo creo. Claro. Acumulas el 4% de descuento, así que pueden venir sin ningún problema cuando quieran, porque además, las gamas que tenemos, tenemos esto suficiente. Este año no nos hemos vuelto locos, no hace falta lo necesario, que sepan que va a haber de todo, sin problema. Pues, Su Majestad, los Reyes Magos y el Gran Papá Noel, ya han tomado buena nota de que donde tienen que venir es al hipermercado, el Eclair. Además, tenemos, repito, que he dicho en otras secciones, tenemos la carta para que la podamos pedir, la puedan escribir, el buzón, los paseamos por aquí a ver lo que quieren y cualquier cosa, aquí estáis para ayudarlos. Aquí estamos, con todo el gusto del mundo. Bueno, pues qué gusto estar en esta sección, así que ya estáis tardando y encima, si vinéis el martes, pues aprovecháis más, lo digo por si estáis ahí, Sus Majestades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!